Por fin tenemos información oficial sobre la nueva película de Los Cuatro Fantásticos, y en este video te vamos a hablar acerca de eso y muchas cosas más. El día de hoy no solamente vamos a hablar sobre Marvel, porque se juntaron un montón de noticias del mundo geek y del mundo del cine que no podemos dejar pasar. ¡Qué buena noticia! Para empezar tenemos información nueva sobre la próxima película de Los Cuatro Fantásticos, también sobre la próxima adaptación de los tres Spider-Man juntos, Neil Gaiman junto con Guillermo del Toro haciendo equipo para una película de Doctor Strange, más retrasos para el universo de DC en el cine, y Ezra Miller pidiendo disculpas a los ejecutivos de Warner para que no cancelen The Flash. Sin no olvidar mencionar que ya cancelaron la serie de Resident Evil de Netflix, ¡Qué buena noticia! por lo cual ganó el cine. Pero antes de comenzar no olvides dejar tu telaraña y suscribirte si todavía no lo has hecho. Así vas a formar parte de la familia virgen más grande de internet. ¡Hecho! Sin más que agregar, prepárate y ponte cómodo porque estamos a punto de iniciar. Mi nombre es Daniel Virgen y nosotros somos Geeks. El lado amable de que hace mucho tiempo hayan anunciado la película de Los Cuatro Fantásticos es que, por más que hablemos de ella sin tener mucha información oficial, no pueden dejar en comentarios que estamos vendiendo humo o imaginando cosas. Y es que es una realidad que esta película va a llegar. Fue anunciada precisamente en el momento que se anunció la fase 4, aunque finalmente se reveló que no va a llegar en esta fase, sino más bien en la fase 6. Y conforme se acerca la fecha, escuchamos rumores cada semana, como qué tal o cuál actor podría interpretar a tal personaje, o que algún director puede encargarse de esta cinta. Después de muchos rumores, logramos confirmar que John Krasinski sí que hizo de una versión de Ray Richards, la cual es inolvidable, y todavía lamentamos su muerte. Pero además, en la silla del director estaba inicialmente John Watts, el mismo que se encargó de la trilogía de Spider-Man en el universo de Marvel. Pero este terminó abandonando el puesto de director, y ha estado libre desde entonces. Y muchos directores son los que se han estado interesando por encargarse de esta película. Pero ahora, tenemos un rumor bastante confiable que ha cobrado mucha fuerza, y podría ser verdad. Y es que tal parece que va a ser Matt Jackman, el mismo que se encargó de Wandavision, y que en este momento estaba haciéndose cargo de una película de Star Trek, pero tuvo que dejarla para encargarse de Los Cuatro Fantásticos. Hace un par de días estaba solamente en pláticas iniciales, pero ahora pareciera que ya firmó contrato, o al menos eso se dice por internet. Y es que recordemos que posteriormente a Wandavision, el director ganó bastante popularidad y fue contratado para un montón de proyectos. Además de los que ya te comentamos, una serie para el Monsterverse, que va a ser distribuida por Apple TV, y de la cual todavía no hay más información. Así que tendría sentido que Marvel intente quedarse con ese director antes de que esté más ocupado. Pero también debemos destacar su inexperiencia en el área del cine. Y es que si bien ha hecho un montón de series de televisión de bastante renombre, solamente ha hecho una película, Kutbang, del año 2014. Así que resulta algo extraño que lo contraten para una película tan grande como Los Cuatro Fantásticos. Pero no podemos olvidar que en Wandavision se plantaron las primeras semillas de la existencia de Los Cuatro Fantásticos en el MCU. Y es que en esta escena, cuando Monica Rambeau volvió después del blip, está poniéndose al día con Highward y todo lo que se ha hecho en su hort. Y ella le pregunta acerca del programa espacial y los astronautas, a lo cual responde Highward que desapareció la mitad del equipo por el blip y la otra mitad se perdió en el espacio. Desde ahí, todo mundo pensó que se estarían refiriendo a Los Cuatro Fantásticos, quienes podrían tener el pretexto perfecto para hacer una especie de elipsis y regresar después ya con poderes. De alguna forma, pienso que es posible que estén eligiendo a Matt Shackman para encargarse de este proyecto, a pesar de su falta de experiencia en el cine, porque logró que Wandavision tuviera un feeling bastante lleno de sci-fi, tecnología, misterio y ese tipo de cosas que incluso embonan muy bien con lo superheróico. Deja en los comentarios si te gusta esta elección de director para la película de Los Cuatro Fantásticos. Y ahora, gracias a la nueva versión de Spider-Man No Way Home que va a llegar el 1 de septiembre, tenemos más imágenes e información sobre esta película. Para empezar, lo que estás viendo en pantalla es el póster perfecto que jamás se hizo sobre la película y está anunciando la llegada del libro de arte de la misma que será lanzado a la venta en marzo del 2023, mostrando todos los artes conceptuales, ideas iniciales, storyboards y demás elementos sobre la cinta. Un libro que obviamente vamos a comprar y si es posible, comprar varios para poder regalar entre suscriptores. Y también acaba de ser revelado un nuevo teaser donde hablan los tres actores de los tres Spider-Man hablando acerca de su experiencia siendo Spider-Man y es bastante emotivo verlos juntos. Yo recuerdo en una entrevista años atrás, que mi sueño sería jugar a ser jugar Spider-Man y estar aquí hoy con ustedes es, como, mind-blowing. ¿Quién somos para starve? ¿O la nerds como nosotros, de esta belleza? ¡Esta es increíble! Lo que esto está haciendo, que es cool, es honorar la multiverse de la línea de multiverso. Es divertido verlo a verlo y continuar evolucionando y encontrar los pequeños pasos. Y obviamente, como fanático desquiciado que soy, muero de ganas por ver la versión extendida y, por supuesto, por conocer en cualquier momento cuándo es que van a volver a estar juntos. Y aunque es posible que esto no pase jamás, los veo con bastante iniciativa de que todo es posible, así que hay que mantener la fe. Recuerda que en total se tratan de 11 minutos extra para esta nueva versión y seguramente algunos de esos minutos van a ser épicos. También acaba de llegar más información sobre la película de Craven, donde uno de los actores revela un pequeño spoiler, pero no es spoiler porque nadie sabe qué personaje está interpretando. Específicamente estamos hablando de Alessandro Nibola, quien va a interpretar al villano de esta película y habló recientemente en entrevista para The Hollywood Reporter y contó más o menos cuál es el final de su personaje. Es simplemente una gran parte del personaje y no tuve que hacer ningún CGI, no tuve que hacer ninguna pantalla verde, solamente me transformo físicamente en los momentos finales de esta película, así que es solamente un villano clásico. Tenía una psicología y una historia personal realmente interesantes y complejas en las que basarse y la película tiene un salto en el tiempo, por lo que el personaje cambia mucho de la forma en que es al principio de la película. Oportunidad de actuar como cualquier otra película que he hecho y no tuve que lidiar con usar un traje de spandex ni nada por el estilo. El spoiler claramente está en que va a sufrir una especie de transformación para la batalla final de la cinta, pero si no sabemos a quién se está interpretando, esto no es tan peligroso. Muchos fanáticos piensan que tal vez está siendo del personaje Gregory Heard un villano tan poco conocido que además de ser un científico, se relaciona con los rituales vudú y ese estilo de cosas. Seguramente tendrá algo que ver con Craven al inicio de la película y va a haber un salto en el tiempo muy imparecido a lo que pasó con Morbius. Recuerda que esta película, Craven el Cazador, se va a estrenar el 13 de enero del 2023, así que no falta nada para ver el primer tráiler. Y desearía continuar con más información sobre las películas de Spider-Man de Sony Pictures. Y es que Olivia Wilde está haciendo un proyecto sobre Spider-Woman en este momento. Sin embargo, lo mantienen mucho secreto. Recientemente le preguntaron sobre esta película en Variety y técnicamente no reveló nada. Muchos deberían aprenderle a ella. Eso, no puedo decir una palabra al respecto. Sí, no, no puedo decir nada al respecto. Tengo que enterrarme en el sofá ahora. Diré que creo que el enfoque de Marvel de permitir que los nuevos cineastas entren y tengan acceso a esas herramientas del universo Marvel es increíblemente emocionante. Soy una gran admiradora de lo que están haciendo ahí, pero sí, no puedo confirmar si eso es lo que es, pero sería genial. Y es que esta futura nueva película no se siente como parte de la tanda de películas de Sony Pictures basadas en personajes de Spider-Man, a pesar de que le pertenece de alguna forma. Y es que se dice, Marvel Studios llegó a un acuerdo con Sony para que Spider-Woman sí esté dentro de Marvel Studios, al igual que Spider-Man. Así que solamente el tiempo lo dirá. Por lo pronto, esta misma directora, Olivia Wilde, tiene muchos más problemas por los cuales preocuparse. Y es que está a un mes del estreno de su película, Don't Worry Darling, donde Harry Styles y Florence Pugh protagonizan la cinta. Y se desató una pequeña polémica al confesar el por qué despidió al actor Shia LaBeouf de esta cinta. Supuestamente consideraba que era una especie de amenaza para Florence Pugh, puesto que tenía una energía bastante combativa. Al ser un actor que predica la actuación de método, se comportaba de una forma muy agresiva en contra de la actriz, aún fuera de cámaras. Motivo por el cual Olivia Wilde decidió despedirlo para proteger a Florence Pugh. Aunque Shia LaBeouf dice que esto no es verdad y que de hecho ella le pidió que se quedase dentro de la filmación. Y que en realidad él mismo decidió dejar la película porque no tenían tiempo para ensayar. Ojalá todo eso termine aclarándose porque el actor ya ha visto bastantes polémicas alrededor de su carrera. Pero ahora abordando un tema mucho más feliz, el escritor Neil Gaiman aseguró que tanto él como Guillermo del Toro habían presentado un proyecto hace un par de años sobre Doctor Strange a Marvel Studios. Algo que finalmente no quisieron hacer, pero ellos estaban muy emocionados con la idea. Era exactamente en el año 2007 cuando presentaron una historia de Doctor Strange llevada a cabo en 1920. Pero tanto Kevin Feige como la producción de Marvel Studios rechazaron la idea porque querían centrarse más que nada en los héroes centrales del MCU. Iron Man, Capitán América o Thor no estaban listos para Doctor Strange. Kevin y yo hemos hablado varias veces a lo largo de los años sobre cosas. La única que desearía, aunque probablemente creo que la forma en que lo hicieron comercialmente fue mejor. Pero recuerdo que en 2007, teniendo conversaciones minimalistas con Kevin Feige sobre qué pasa con Doctor Strange. Luego hablando con Guillermo del Toro y Guillermo y yo teniendo estas ideas sobre Doctor Strange y comenzando desde el principio. Yo comenzando el comienzo de la conversación con Kevin Feige sobre ¿Podría ser Doctor Strange con Guillermo del Toro si quisieras? Y básicamente me dijeron solamente queremos concentrarnos en los personajes principales en este momento. Doctor Strange está muy por encima de la línea, no queremos ir ahí todavía. Había algunas cosas geniales en él. Lo que más me gustó de Doctor Strange fue la idea de lo único que realmente queríamos hacer era tener sus aventuras, que se convirtiera en un alcohólico y un médico inhabilitado. Todo ese tipo de cosas sucedieran en la década de 1920. Entonces, la idea es que pasó por todo esto y el entrenamiento para convertirse en el mago más grande del mundo, tal vez a principios de los años 30s, finales de los años 20s, y ha estado viviendo en Greenwich Village durante 90 años, luciendo igual en su lugar. Y nadie realmente se da cuenta, simplemente nos gustó esa idea y él habría estado fuera de tiempo, pero aparte de eso, habría sido una especie de Steve Ditko, porque ya sabes, eso es lo mejor. Estas ideas evidentemente eran previas a todo lo que se ha hecho ya en el MCU, puesto que fue propuesta en 2007 y Iron Man salió en 2008, así que es muy poco probable que veamos cómo llevan a cabo esta idea original que tuvieron ambos talentosos escritores, Neil Gaiman y Guillermo del Toro. Y tampoco creo que Marvel Studios los traiga de vuelta para encargarse de una hipotética Doctor Strange 3, así que solamente va a quedar dentro del baúl de los recuerdos. Y ahora hablando un poco sobre DC, tenemos malas noticias en medio de tantas malas noticias, y es que fueron retrasadas dos películas. La fecha de estreno original de Shazam Fury of the Gods pasa de diciembre de este año al 17 de marzo del 2023, mientras que Aquaman The Lost Kingdom va a pasar del 17 de marzo al 25 de diciembre del 2023, lo cual representa el segundo retraso para ambos proyectos, y todavía se desconoce un poco cuál es la verdadera razón. Pero por lo pronto, la película de Black Adam todavía continúa para el 20 de octubre de este año, y es que ya sería mucho que esta también la retrasasen. Lleva más de 10 años retrasada. Y además, información reciente asegura que Ezra Miller, el actor polémico que últimamente ha dado mucho de qué hablar y ha estado poniendo en jaque a Warner, acaba de reunirse junto con los directivos y también sus representantes para hablar acerca de esta película y evitar su cancelación. Y es que muchas proyecciones de prueba aseguran que se trata de la mejor película de DC, solamente por detrás de Batman el Caballero de la Noche. Todo esto lo reportó The Hollywood Reporter, asegurando que Ezra Miller ofreció disculpas por todas las polémicas y ha aceptado no volver a involucrarse jamás en alguna otra situación tan delicada. Pero a pesar de esas disculpas públicas y también privadas con la empresa, todavía no se sabe qué es lo que va a pasar con The Flash, ya que por lo pronto tiene una fecha de estreno indefinida. De alguna forma, esta cinta ya está manchada por todo lo que hizo Ezra Miller y tendrán que crear alguna nueva estrategia para poder venderla de una forma más eficiente. Y eso fue todo por el día de hoy, familia. Espero que este video te haya encantado y también que lo compartas con quien te va a acompañar a ver cada uno de estos estrenos. Les recuerdo que este 31 de agosto por fin sabremos qué es mi pequeño vengador o vengadora y es que vamos a hacer un evento llamado Gender Reveal donde vamos a reunirnos con varios amigos, colegas, influencers y todo eso para sorprendernos juntos y saber qué es lo que va a ser finalmente. Ustedes saben que tengo mucha fe en que sea una pequeña vengadora pero solamente el destino sabe qué es lo que va a pasar. Dejen en los comentarios qué crees que va a ser vengador o vengadora y síguenos en nuestras redes sociales dani.virgen somos.geeks patifamiliageek y babygeek2022 para mantenerte al tanto de esto. Los quiero mucho familia gracias por acompañarme en todo este proceso. Nos vemos en la siguiente mi nombre es Daniel Virgen y nosotros somos geeks Bye, telaraña. Gracias, ya vete. ¡Suscríbete al canal!